¿Qué es la República Bananera? Pero tiempo después, por algunas situaciones que surgieron en el continente, el término se acuñó para referirse a países con sistemas políticos y con instituciones absolutamente débiles y corruptas. ¿Les suena? Colombia. Colombia hoy es una república bananera por casos como el del escándalo del carrusel de la contratación, en donde se robaron 185 millones de dólares y que revela varias cosas. La burocracia, el clientilismo y el pago de favores políticos, algo que pasó ayer, pasa hoy y va a seguir pasando en Colombia, porque los colombianos siempre nos quedamos callados. Colombia es una república bananera por casos como el de la refinería de Cartagena, en el que posiblemente se perdieron 4 mil millones de dólares en sobrecostos. Yo hoy me pregunto cuántos niños Guayú que han muerto en los últimos años se habrían podido salvar sumando los dineros del carrusel de la contratación y los dineros de Reficar, pero aquí nada pasa, nada sucede y todo se olvida rápidamente. Somos una república bananera porque mientras en el Perú el expresidente Fujimori está condenado y en prisión, aquí el expresidente Uribe está en el Congreso de la República. Somos una república bananera por casos como lo que acontece hoy en el Brasil. Gústele a quien le guste, se está ejerciendo un juicio político a una presidenta que posiblemente va a tener que dimitir a su cargo por la decisión del Senado. Aquí Samper sigue libre luego del proceso 8 mil y además es el secretario de UNASUR. Somos una república bananera porque permitimos que de la manera más cínica y descarada se roben el dinero destinado a que los niños en los colegios en las regiones del país puedan almorzar dignamente. Por todo eso y mucho más somos una república bananera y lo vamos a seguir siendo, no tengan la menor duda. Jaime Garzón tenía una gran frase y es que si los jóvenes no asumimos la dirección de nuestro propio país nadie va a venir a salvarnos, ni Germán Garmendia, ni Sebastián Villalobos, ni Paisa Vlogs. Piénsenlo. central. Mañana noche, no me hagas el pare siendo respaldo. Seitten en semana, no te 고맙 transitioning. He factored en un tipo de Tracer. Gracias.